Por el año 1880, a principios de junio, se desarrolló acá, en el Cerro La Cruz, una batalla entre los soldados peruanos y los chilenos. Esta batalla se llamó el asalto y toma del muro. Ustedes van a tener que investigar o indagar, acá, en el Cerro La Cruz, qué se dice de estos soldados desaparecidos o que murieron en batalla. Oye, ¿ya es verdad que por acá los soldados murieron? Imagínate, asocian a los soldados a un campo de batalla. Sí, pues dicen que siguen vagando la alma a los soldados, como que siguen vagando a la asociación vagabundo. No, pues, si no, no han podido liberar su pena. Sí, pues, en su población, en la Ciudad de la Pena, un soldado, ya no me asistí, pero es verdad que por acá, apenas, ya me pregúntale, chico, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Qué se te ofrece? Laura, busco, Laura. Señora Bernarda, ayer me visitó el soldado a muerte y necesito saber que eso. Su nombre es Miguel Riffo. Fue un joven chileno que participó en el asalto y toma del Morro de Arigua y tenía un almor prohibido con Laura, una hermosa joven de una familia aristólica. Miguel Riffo murió en batalla. ¡Laura! Y la pobre Laura, al saber la noticia de Miguel, muere de pena. Y ahora, el alma de Miguel Riffo vaga por el Cerro La Cruz buscando a su mamá de Laura. ¡Laura! Pero, ¿por qué Miguel Riffo me vino a visitar ayer? ¿Qué tengo que ver yo con él? Dicen que Miguel y Laura tuvieron descendencia, pero no se sabe nada.